Buenos días, un gusto saludarles desde la ciudad de San Pedro Sula e informarles que la Policía Nacional ha intensificado las saturaciones en la zona norte del país debido a la incidencia criminal en barrios, colonias y zonas residenciales. Pero se encuentra a mi lado el comisionado de la Policía Nacional, Denis Zelaya. Buenos días. Sí, muy buenos días. Efectivamente, como usted lo menciona, el día de hoy en el marco de lo que es la operación Candado Valle de Sula, seguimos realizando nuestras operaciones policiales enmarcadas a llevar esa paz y tranquilidad a toda la población de este sector. Y es así que el día de hoy estamos realizando operaciones en lo que es el centro comercial, centros comerciales aquí de la ciudad de San Pedro Sula, zona de mercado. Igualmente, pues estamos realizando operaciones en las zonas residenciales, ya que con frecuencia recibimos denuncias en redes sociales de vehículos que circulan de manera sospechosa y que en algunas ocasiones cometen algunos robos. Es así que las unidades de la Policía Nacional ya tenemos identificados algunos de estos vehículos y pues el día de hoy en esta operación vamos tras la búsqueda de ellos y así poder pues llevarles un ambiente de tranquilidad a todos los pobladores de esta zona residencial, así como a las personas que se desplazan a realizar sus compras en lo que es la zona comercial, zona de mercado, pues ahí la Policía Nacional va a estar realizando su trabajo para que las ciudadanías se sientan seguras. ¿Alrededor de cuántos agentes se estarán desplazando este día aquí en el norte del país? Esta operación la estamos realizando con un aproximado entre 120 y 150 elementos policiales y militares que están en apoyo a estas operaciones. Bueno, y además de las denuncias que se dan por esta ola de criminalidad en los barrios, colonias y residenciales, también es importante intensificar operaciones con relación a las fechas de pago. Es correcto.